Hola a todos, esto es EscuelaCine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de Adobe After Effects donde veremos cómo realizar un título animado utilizando el script de Entropy. Lo que nos va a ofrecer es la posibilidad de generar títulos animados que se muevan con movimientos caóticos y nosotros vamos a poder controlar esos movimientos para generar animaciones realmente impresionantes. Así que vamos a ir a ello y veremos cómo realizar esta animación. Bien, lo primero, creamos nuestra composición. Vamos aquí a la pestaña Composición, Nueva Composición y definimos los ajustes de la composición con la que vamos a trabajar. El tamaño, 1920, 1080, tipo de píxel, fotogramas por segundo y la duración que va a tener nuestra composición. Bueno, en este caso con unos 10 segundos nos vale. Así que escribimos aquí 10 segundos, el fondo que sea de color negro y el nombre. Vamos a poner, bueno, pues título. Ok, ya tenemos aquí nuestra composición. Ajustamos la ventana para que se ajuste siempre el tamaño al 100%. Lo tenemos aquí y vamos a generar lo primero un texto. Para ello seleccionamos nuestro Timeline. Vemos que tenemos alrededor esta línea amarilla que es lo que identifica que tenemos seleccionado esta parte de nuestro panel de control, vamos, de nuestro interface del programa. Y vamos a ir aquí a Capa, Nuevo, y generamos un texto. Le damos aquí, texto. Y aquí ya, bueno, aquí podéis seleccionar en carácter el tipo de letra, el color, el tamaño. Bueno, yo voy a escribir ya EscuelaCineCine.com Aquí vosotros podéis escribir lo mismo, con otro color, si queréis. Y tenemos ya el texto. Bien, este tamaño vamos a dejarlo así y quizá un poquito más pequeño. Para ello, ¿qué hago? Pincho, hago doble clic sobre la capa, se selecciona todo el texto y aquí en carácter reduzco este valor. Vamos a dejarlo, pues yo qué sé. A ver, esto es un poquito a ojo de buen cubero. Pero 220, bien, que ocupe esta proporción de la pantalla. Está bien, EscuelaCine.com, lo tenemos ahí. ¿Qué hacemos ahora? Bien, vamos a empezar ya a utilizar el script. Vamos aquí a File, Archivo, Scripts, en castellano pondrá guiones. Y buscamos nuestro script, Entropy, y pinchamos. Nos aparece esta ventanita. Ya sabéis que este script lo tenéis ya disponible en la web de EscuelaCine, en www.escuelacine.com, en la tienda. Podéis colaborar de este modo, además, con la web, comprando este script. Y aparte, podéis hacer este tipo de ejercicios de un modo muy fácil. Y a la vez, pues ya veréis cómo el resultado es potente y lo habéis visto en muchas ocasiones, ¿no? Resultados similares. Lo que pasa es que ahora, con este script, la facilidad para alcanzar esto es asombrosa. Veamos. Seleccionamos nuestra capa y elegimos aquí sobre qué queremos que actúe el script. En este caso, vamos a decir que actúe sobre la posición. Bien, no. Vamos a hacer que actúe sobre más cosas. Para empezar, vamos a hacer que actúe sobre la distorsión, el color. Vamos a decirle que también nos varíen las luces. Así vamos a ir viendo un poquito cuáles son las cosas que podemos hacer. La posición. Vamos a dejar estas sin señalar. Y entonces le decimos que lo aplique. Para ello, seleccionamos la capa. En el caso que no lo hubiéramos seleccionado, uy, le he intentado escribir ahí. Supongamos que no hemos seleccionado la capa. No pasa nada. Si le damos a aplicar, nos va a decir esta advertencia. Nos dice, please select a layer. Selecciona la capa. Una capa. Bien. Seleccionamos la capa y le damos a aplicar. Y entonces ya el script nos ha generado aquí una serie de efectos. Bien. Aquí nosotros elegimos el color que queramos para nuestras letras. Vamos a ponerle un color, por ejemplo, así, un azulito. Y empezamos. Bien. ¿Qué podemos hacer aquí? Para empezar, nos aparece referencia. Este valor no lo podemos modificar. Así que lo mantenemos cerrado. La referencia no hay que tocarlo. X position amount. Amount es cantidad en inglés. La cantidad que se mueva nuestro texto o nuestra capa, si hubiéramos elegido otra cosa, en el eje X. Es decir, así, en horizontal. Entonces nosotros aquí podemos aumentar este valor, por ejemplo, hasta, yo qué sé, vamos a ponerle un valor del 46. ¿Con qué frecuencia queremos que haga esto? Bueno, pues le vamos a decir que con una frecuencia, vamos a poner un 65. Si ahora le damos aquí, vemos, bueno, está renderizando, vemos aquí que está renderizando los frames. Es suficiente para que veamos lo que hace. Le damos al play. Lo que hace es producir una vibración que varía en un valor comprendido entre 46 más o 46 menos con esta frecuencia. Si queremos que este movimiento se produzca menos veces, en menos ocasiones, reducimos la frecuencia en X. Le damos ahora al play y habrá momentos en los que esté quieto, de repente se mueve, etc. Si quisiéramos todavía que el movimiento se produzca con una menor, o sea, en menos ocasiones, podemos seguir reduciendo esto hasta cero. Bien, pues por ejemplo, ponemos en 7 y entonces habrá momentos en los que la palabra, o nuestro texto, o nuestra capa, esté totalmente inmóvil y en ocasiones se producirá unos movimientos que variarán entre el 46 y el menos 46. Podemos hacer que este movimiento sea, por ejemplo, mucho mayor aumentando este valor, el de X Position Amount. Entonces, habrá ocasiones en las que cuando se produzca el movimiento que viene determinado por la frecuencia, la variación va a ser mayor. ¿Veis? El movimiento aquí es mucho más grande. ¿Veis? Bien, para conseguir el texto que nosotros queremos, de entrada, en este caso, vamos a decirle que la variación sea muy pequeñita, pero que la frecuencia sea muy alta. A partir de 100, los valores, es que la frecuencia sea constantemente. Y le decimos aquí que active el desenfoque. Lo que nos va a dar esto es que constantemente va a estar nuestra imagen desenfocada y va a tener un pequeño movimiento. Ahora vamos a ir a Distorsión. Tenemos aquí donde pone Distorsión Amount, cantidad de distorsión. Y vamos a ponerle que un valor, pues, yo que sé, así, unos 180 y con una frecuencia de, pues, venga, en torno a 20, ¿no? 21. Le damos y lo que va a hacer es distorsionar nuestra capa con esta frecuencia que viene determinada. La frecuencia va del 1 al 100. Entonces, un 21 es, pues, bueno, no es demasiado alta, pero ya es representativa. Ahora, veamos, vemos, tuntun, 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 cómo se producen estas vibraciones. Perfecto. Bien. ¿Qué más vamos a hacer? Vale. Para que esto no esté todo el rato desenfocado, vamos a reducir en el X, en la frecuencia en X, vamos a poner, pues, un 29. Entonces, en ocasiones va a desenfocarse y en el resto de ocasiones no. El desenfoque, que viene a ser esto, que está activado, Active Blur, desenfoque activado, vemos que está marcada esta casilla, la podemos quitar, viene determinado por el movimiento de la posición, posición en X o posición en Y. Entonces, esta frecuencia va a hacer que este desenfoque esté activo o no. Vale. Siguiente cosa que vamos a hacer que varíe. Vamos a hacer que varíe un poquito el color. Para ello tenemos aquí Color Amount. Si le damos un valor, por ejemplo, muy elevado, vamos a hacer esto para que se vea con una frecuencia también muy elevada, va a estar cambiando constantemente de colores. Pero, claro, el color, el giro del color es muy elevado, con lo cual los colores a los que va a variar son, pues, eso, muy diferentes, ¿no? Si esto ahora nosotros lo reducimos, por ejemplo, le ponemos un 40, van a estar todos colores cercanos, más cercanos al azul que al principio hemos definido. A medida que bajemos esto, la variación de color, pues, va a ser menor. Van a ser tonalidades muy próximas entre sí, pero con pequeñas variaciones. Por ejemplo, esto ahora nos viene bien, una especie de variación, ¿no? De color, vemos cómo varía, pero siempre manteniendo que sea azul. Esto se determina aquí, cantidad de color. Color, frecuencia, la frecuencia. Si hemos pasado de 100, lo va a estar haciendo constantemente. Bien, no vamos a hacer que lo haga constantemente, entonces, vamos a reducir esto, es del 1 al 100, pues, vamos a dejarle en un 68. En ocasiones el color permanecerá estable, ¡pum!, pero va variando. La luz, ¿qué hace la luz? La luz lo que nos va a dar es la luminosidad que tiene nuestra capa. Vamos aquí, donde dice Light Amount, eso, cantidad de luz, y le vamos a dar, pues, un valor, lo que sé, vamos a ponerle 47, y una frecuencia bastante elevada, ¿no? Queremos que parpadee bastante. Vemos cómo varía la luminosidad, además de la tonalidad de color, también nos varía la luminosidad. Nos está variando la distorsión de la capa, por eso la capa se amplía en tamaño, pero de una manera en que se distorsiona. Y, aparte, tenemos activado el desenfoque y un poquito de movimiento que es necesario para que haya ese desenfoque, un movimiento en horizontal. No es totalmente estable. Entonces hemos creado una especie de letrero caótico. Pero ahora queremos que reforzar el movimiento en el desenfoque. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a duplicar esta capa. Tenemos una capa 2. ¿Cómo podemos quitar todos los efectos que tiene? Muy fácil. Simplemente tenemos aquí marcados los que antes hemos puesto, seleccionamos esta capa, y si le damos a cancelar, nos va a quitar todos los efectos de la capa que tenemos ahora arriba. Lo que estamos viendo es la capa de abajo, y la capa de arriba está siempre quieta, ¿no? Que es esto, escuelacine.com. Si la quito, esta es solo la de abajo, vemos las vibraciones, y ahora en la de arriba está siempre quieta. Bien, nosotros ahora lo que vamos a hacer es activar solo la posición. Vamos a aplicar sobre la capa de arriba solo la posición. ¿Y qué vamos a decirle? Bueno, pues que el desplazamiento en X sea muy grande. Vamos a poner un valor, pues yo que sé, así, ¿no? Algo muy grande. Y vamos a decirle que tenga una frecuencia mayor de 100. Es decir, va a estar constantemente desplazándose de una manera muy evidente, ¿no? Porque la cantidad que va a desplazarse es grande. Y vamos a activar el desenfoque. Vamos a colocar esto por detrás, para que quede una especie de desenfoque así, por detrás de nuestra imagen. Bien, vemos, está renderizando. Vemos cómo vamos generando este desenfoque. Vamos a reducir un poquito esto, para que no se desplace tanto hacia los laos. Incluso un poquito menos. Algo así. Vemos cómo lo tenemos ahí. Bien, ¿qué más vamos a hacer? Vamos ahora a crear una capa de ajuste. Vamos aquí a capa nuevo. A ver, lo seleccione. Y creamos una capa de ajuste. ¿Qué hacen las capas de ajuste? Bueno, sobre las capas de ajuste podemos colocar un efecto y va a afectar a todas las capas que tenga por debajo. En este caso, el efecto que vamos a poner es el ruido fractal. En inglés, fractal noise. Yo lo busco aquí en el buscador y ya me aparece. Lo tenéis en la carpeta de ruido noisy grain. Y aquí lo tenemos, fractal noise. Lo colocamos en nuestra capa de ajuste. Y vemos cómo genera esta especie de suciedad, humo. Puede simularse con este tipo de ruido fractal. Y aquí le vamos a poner color dodge. Seleccionamos este tipo en blending mode, modo de fusión. Vamos a ponerle color dodge. De tal modo que nos queda un efecto así muy potente e interesante. Lo tenemos ahí. ¿Qué más? Queremos que esto se mueva a la vez. Para eso, vamos a animar la evolución del ruido fractal. Seleccionamos aquí el relojito. Nos vamos, por ejemplo, hasta el segundo 5. Y le decimos que esto, veis cómo yo al mover, se mueve, ¿no? Vaya moviéndose. Ya hemos creado esa animación. Si le damos sobre la capa a la tecla U, nos va a mostrar los keyframes que acabamos de hacer. Veis aquí y aquí, ¿no? Entonces ahora según le damos, aparte el propio ruido fractal ya tiene un movimiento. Vamos a darle al play. Y esto sería ya la velocidad. Si quisiéramos que hubiera menos parpadeo, menos esto, nosotros lo podemos aquí ir modificando, variando la frecuencia. Entonces podemos decir que haya menos, que haya más, que haya más movimiento de la lateral. Lateral, incluso le podemos ahora poner si queremos un movimiento de arriba a abajo, etc. Y esto ha sido una forma muy fácil de ver cómo podemos crear un título. Podríamos crear miles de títulos, miles de opciones diferentes. Yo os digo que este script nos ofrece muchas posibilidades. Al final lo que se trata es de controlar estos movimientos caóticos. Nosotros aquí aplicando los valores con sencillez y posicionándonos sobre capas y diciendo sobre qué queremos que afecte. La opacidad, la rotación, la escala, el color, la luminosidad o la distorsión de las capas. Y podemos crear infinidad de efectos. Tanto para texto como para otro tipo de animaciones, etc. Y bueno, ya os recuerdo que tenéis disponible el script en la tienda de escuelacine.com. El valor es 10 euros. Esto aparte nos sirve para apoyar la web. Y bueno, os animo a que le echéis un vistazo a los efectos que tenemos ahí. Y esto ha sido todo. Un saludo y hasta pronto.